¿Puede el aire contaminado tener alguna relación con el infarto al corazón, además de algunos problemas respiratorios? Nuestra vida es como una rueda, y cada uno de los ocho remedios naturales son los ejes que permiten que la rueda funcione adecuadamente. Al romper uno o más de estos ejes, ésta dejará de funcionar dejando a nuestro cuerpo en estado vulnerable frente a las enfermedades. Varios elementos o partículas que pueden estar presentes en el aire generan riesgos para nuestra salud. Algunas partículas son muy pequeñas con un diámetro menor o igual a 10 micrómetros. Pueden introducirse por la vía respiratoria, y cuanto más pequeñas son las partículas, mayor es su capacidad de penetración en el sistema respiratorio, y en algunos casos pueden hasta penetrar en la circulación sanguínea. La contaminación del aire y la exposición a elementos dañinos pueden afectar nuestra capacidad pulmonar. Inferir en los mecanismos de defensa respiratorios, y a largo plazo puede aumentar los síntomas respiratorios, exacerbaciones de asma, generar broncritis crónica y riesgos para el cáncer pulmonar. Según una publicación de la revista New England, se demostró que la morbid mortalidad por enfermedades cardiovasculares aumenta cuando las personas están expuestas a un aire contaminado, especialmente por el monóxido de carbono. Un otro estudio también publicado por la revista The Lancet, demostró que el riesgo de muerte cardiopulmonar fue dos veces más alto en personas que vivían cerca de las autopistas, cuando comparado con las personas que vivían alejados de las autopistas. La exposición al monóxido de carbono emitido principalmente por los automóviles y camiones, a corto plazo puede disminuir la capacidad respiratoria, puede producir dolor de cabeza, irritabilidad y puede también afectar el sistema nervioso central. Respirar el aire puro favorece la oxigenación del cuerpo, alivia los síntomas provocados por el estrés, mejora nuestro estado de ánimo ayudando a estabilizar la ansiedad, y así ayuda también a prevenir otro tipo de enfermedades. Las principales fuentes de contaminación del aire en el domicilio son el tabaco, la quema inadecuada de combustibles y el hacinamiento. La hematosis ocurre a nivel de los alveolos pulmonares y promueve una oxigenación del cuerpo y es caracterizada por el cambio del dióxido de carbono por el oxígeno que respiramos. Una técnica que podemos realizar es inspirar profundamente y expirar lentamente el aire, contando en la mente hasta 10. Al respirar, la inspiración en el abdomen tiene que elevarse, y al expirar, el abdomen debe disminuir. Podemos practicar esta técnica dos a tres veces al día. Entonces yo respiro profundo, y en mi mente conto hasta 10, y voy soltando despacito el aire. Estos movimientos me ayudan a hacer una mejor oxigenación del cuerpo. Es muy importante dedicar un tiempo para estar conectado con la naturaleza, porque podemos respirar aire más puro, los árboles están presentes y pueden hacer ese intercambio de gases que tanto le favorecen a nuestro cuerpo. ¿Te imaginas este remedio asociado a otros siete remedios más? No te pierdas los próximos episodios. ¡Gracias!